Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de Cualma, me hace tiritar. Bueno, es muy importante para el municipio de Godecruz, por diversos motivos que vamos a trabajar en forma conjunta. Una es la promoción turística de nuestros lugares, Godecruz, una ciudad urbana emplazada en el Gran Mendoza, con particularidades de turismo urbano, con mucho acento en la gastronomía, y hermanados con Concon, que es la capital gastronómica de la quinta región y de la República de Chile, vamos a tener, por supuesto, un asesoramiento de primer nivel para llevar a cabo nuestras tareas en esta materia. Bueno, para nosotros es fundamental tener esta alianza estratégica con Argentina, y especialmente con municipalidades como Godecruz, que están tan cerca de los chilenos y de nuestra región, porque nos permiten esta comunicación, no solo en el desarrollo del tema del turismo, sino que además las alianzas de amistad, que son tan importantes hoy día, ¿no es cierto?, en todos los países del mundo, y esto es una demostración más del cariño y el respeto que tenemos nosotros por los hermanos argentinos, afianzando este compromiso hoy día entre las dos autoridades, Godecruz y Concon, en esta alianza estratégica, como ya lo ha mencionado el Intendente, que va a permitir no solo desarrollarnos en el ámbito turístico, sino que además también humanos, a través de los funcionarios, que se puedan capacitar, y también el mundo empresarial, que va a permitir que puedan requerirse experiencias, tanto nosotros entregarlas allá, como recibirlas de ellos mismos, que nuevamente también tienen mucho que decir en la gastronomía. Estamos acá en la costa chilena, hemos venido como representantes del departamento de Godecruz a firmar un convenio que se ha pactado, un convenio gastronómico entre la municipalidad de Godecruz y la honorable municipalidad de Concon. Pero nosotras como reinas, no solo hemos venido a la firma, sino que hemos venido a apreciar de lo maravilloso que tiene Chile, que es el mar, y de un modo especial, porque lo viviremos no solo caminando, paseando, sino también desde adentro, vamos a hacer un recorrido en lancha, en bote, así que bueno, esperamos que lo disfruten. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro, de sin sabores, con todo el mundo, estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano, no tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco, y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo, así soy yo. Hay 140 embarcaciones operativas navegando en este momento. Con la municipalidad trabajamos mucho, todos estos eventos que hace la municipalidad, el club lo apoya mucho. No me involucro en la pareja, y así no sufro, cuando me dejan, a nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros, no pasa nada, si no me muevo, por eso todo, me chupa un huevo, y no me mata, la indecisión, si should I stay, o should I go. Ojos que no ven corazón, que no siente, dijo un ciego atornudo una vez, y no soy como Jander Pérez, no me importa nada, si ser o no ser. Así soy yo, así soy yo. 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 Dirán algunos, hay que insensible, otros dirán que es vacío y simple, y esas palabras las lleva el viento, como no escucho, no me caliento. No estuve arriba, ni abajo, ya ni mejoro, ni voy a empeorar, y como nunca empiezo nada, no me pone ansioso poder terminar. Así soy yo. Así soy yo. Como ha sido la noche de hoy, se caracterizó porque fuiste asador, fuiste cantante. Hicimos un polirubro esta noche, estamos medio así como agotaditos, pero sí, estuvo muy lindo, realmente fue fantástico poder estar en esos roles que son como característicos de Mendoza, ¿no? Uno acostumbra en nuestra provincia a hacer el asado, después a servir la carne y a animar la fiesta después con una guitarra. Y esta noche se caracterizó sobre todo porque tu espectáculo fue como contando un poco de la historia de cada una de tus canciones, ¿no es cierto? La idea era un poco contarle a la gente de Concon quienes éramos, ¿no? Nuestra tradición, nuestras raíces, de qué se trataba, de qué estábamos hechos desde el prender el fuego a las 7 de la tarde en adelante. Y también tengo atendido que fue como una experiencia nueva para vos porque no conocías la República de Chile. No conocía esta región, Santiago, en otras actividades de turismo y con la cocina también, pero no esta región que me parece bellísima, que me pareció totalmente atractiva con la gente, cómo nos trataron, los lugares que vimos, los atardeceres. Me enamoré de mis dos amigos, por ejemplo. No nos besamos porque no llegamos, pero realmente es fantástico todo, cómo nos trataron y el paisaje así como un flash. La gente de Boomerang, un beso grande. Muchas gracias. Chao Corazón, te digo adiós. Hola mi amor, chao corazón. Chao corazón.